Marujita Díaz y su gesto solidario desde el más allá Poco más de dos años han pasado desde que dijéramos adiós a la gran Marujita Díaz. La actriz, que cautivó a media España con sus cómicas actuaciones, fallecía en el verano de 2015 dejándonos un montón de recuerdos y momentos llenos de risas. Sin embargo, su faceta solidaria es una de las más importantes y desconocidas de la artista, de hecho, todos los años participaba en el famoso evento solidario Rastrillo Nuevo Futuro. Algo que sus más allegados no han querido que caiga en el olvido. Por eso se ha organizado una venta solidaria de una gran parte del armario de Marujita, tal y como informan en Vanitatis. Allí se pueden encontrar vestidos con lentejuelas o plumas de marabú, zapatos de baile, mantones de manila, peinetas de caray, tocados, sombreros. Una muestra de la ropa y accesorios que la humorista lució en películas como La Corista, una cubana en España hoy después del cuple. Ahora pueden adquirirse, además, con un fin muy benéfico, y es que los fondos se la venta se destinarán a la famosa ONG Mensajeros de la Paz. La organización de la parroquia situada en la calle Hortaleza, encabezada por el Padre Ángel, se ha convertido en una de las más activas y conocidas. Las historias de Marujita Díaz. Las piezas de la artista que cautivó a todos con sus tirivitas en los ojos tiene, además, importantes historias detrás. Esta, por ejemplo, la peineta adornada en plata con la que fue a ver al Papa Juan Pablo II, como no cabía en el coche de Paloma Gómez Borrero que fue la artífice de este encuentro con ella, tuvo que ir con la cabeza sacada por la ventanilla en el trayecto por toda Roma. Eso sí, las alhajas que se venden son bisutería. Las piezas de joyería buenas, esas de las que Marujita Díaz era toda una enamorada y poseía una impresionante colección, se repartieron con el resto de la herencia de la artista.